Evans, y ahí podría venir un emergente porque va a batear Gustave. Entonces, podríamos ver a Valera ahí en ese turno. Ya está Valera en el círculo de espera. Y lo vemos haciendo swing. Así es. Bueno, el batazo de Pimentel para el Whitefield. El amor está lejos, 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 muy lejos. Se fue para la calle. Samba Pimentel y las estrellas. Dejan en el terreno los gigantes. Espectacular, señores, cuadrangular de Samba Pimentel por todo el Jardín Derecho. Cuando parecía que el partido iba a terminar, dos hombres a bordo. Este hombre que fue el líder de cuadrangulares del equipo en la escena regular acaba de pegar un batazo sensacional. Y esto es una locura en el tetelo Vargas, Javier. Ahí está el selfie de las estrellas. Tremendo palo de Pimentel con dos hombres en circulación. Vamos a ver si conseguimos... Y las estrellas ganan 6 por 4 el juego. Si conseguimos a Pimentel, a los muchachos que están allá en la cueva para la entrevista del pelotero Estrella de las Estrellas. Vamos a ver si tenemos la entrevista con Pimentel, a ver si Acevedo está por allá abajo. Porque lo que acaba de pasar aquí, señores, ha sido algo sensacional. Sigue Sánchez en la lomita, Juan Francisco Albate, Ricky Novoa. Gracias Pujol, batazo profundo, Lex Center allá, profundo, 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 profundo. No ha caído, no ha caído, no ha caído, no ha caído, está cayendo en el monumento, está cayendo en el monumento, en el monumento. No, no ha caído, no ha caído, no ha caído en el monumento, no ha caído en el monumento. Se acabó, se acabó, se acabó, quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Licei. Nada personal, nada personal, pero en la capital las águilas están pisadas, las águilas están pisadas. En todo el país, manda el equipo azul, atención a los liceístas, gócenlo y grítenlo. Desde la capital hasta el monumento, el Licei es tu tormento. Oyeron a los luchos, desde la capital hasta el monumento, el Licei es tu tormento, victoria inolvidable. Este juego habló, vamos rumbo para la serie final. Sergi, 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 victoria para el equipo azul. Fernando Ravelo, perdóname, que me emocioné demasiado. Y yo, y yo, bueno, la verdad es que del hombre menos inesperado, que tú esperabas un cuadrangular, aquí está Sergio Alcántara en un batazo buscado. O sea, le buscó un bicheo, su bicheo y aquí la sacó. El right field, en ningún momento hizo intento de hacer nada, él venía caminando desde que salió el batazo. Así que, victoria muy importante para los tígeres, que se mantienen en segundo lugar. No, porque yo no sé si vamos a tener chance, ojalá que pudiéramos. La verdad que sería importante que Alcántara pudiera estar con nosotros, pero no sabemos. Hoy están jugando el partido número 12, los equipos. 3 y 2. Está batiendo profundo en tenerse el perfil, la bola atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, la bola. Lo puso Amarillo. ¡Qué golpe de Juan Lagares! Le dicen la patada. Su primero del round, Roby, pone al frente a las algas, 4 por 3. Esa pelota voló segura, como si fuera por el aeropuerto internacional del Cibao, mucho más cerca de ti. Llegó sin riesgo el home, llega tú también, los juegos artificiales no son un juego, en su mente está prohibida por la ley. Cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Pero qué clase de línea ha dado este señor Lagares. Cuando él nos viene a dar en circulación, se remorca él mismo. La patada, qué clase de línea. Aquí llega la diferencia del partido y del octavo episodio frente a Brazován. Hace mucho tiempo que yo no veía un lanzador en el béisbol profesional con ese gesto de Brazován. Así que las águilas... 3-1 esta tarde noche. El lanzamiento, batazo de línea, profundo, profundo. Le dio la espalda, no ha caído. No ha caído. No ha caído Jansen de línea. Ciri va por segunda. Pujols, Ciri avanza por tercera. Viene anotando la carrera del desempate Jansen. Oh my de los oh my. Una tanda la que hay que tener cuidado. Y ya lo hablamos en la pausa. Oh, selfie también. Doc, Doc Style con la foto. Qué planazo, qué galleta. Y en qué momento del juego. Qué línea. Desde que le dio. Miren eso. Como soltó ese bate. Uf. ¡Pum! De ahí arriba. Ya sabía yo que ese silencio suyo era para continuar. Buscaba algo. Sí, señor. Profundo todo el mundo aquí. El lanzamiento, batazo profundo, 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 señores. No ha caído. No ha caído. No ha caído. No ha caído. No ha caído Jansen. Oh my de los oh my. No ha caído. Viene por tercera Pujols. Esa es la primera vuelta para el equipo de los gigantes del Cibao. Qué planazo. Qué planazo desde que le dio. Y ya lo decíamos. No hay un garrote. Cuidado si en cualquier pelota invernal como el de ese señor, en cualquier estadio, la saca. Desde que le dio, era medir la distancia. Míralo ahí. La cargó. Y entonces, los pasitos y Doc, Doc Style, el perreo. La verdad es que eso es jugar un béisbol alegre, señores. Qué clase de pelotero. Una galleta. Esperamos su reingreso, ¿verdad? A la gran carpa de manera regular desde sus inicios. Porque la verdad es que luce entero, Marcelo Zuna. Ahí está.